Música Que pinta a nuestros maestros, pintó al señor príncipe ¡Wow! El primer hijo del cielo ¡Wow! ¡Qué hermoso! Él está así porque dice el primer hijo del cielo El orden divino El señor del orden divino Primero que nada el orden Y ese es nuestro patrono aquí Primero que nada el orden divino Ya sacaremos fotos de esto para que ustedes lo tengan Sí, qué lindo Gracias, Fran Gracias, Fran Gracias, Fran